Siendo las 10 horas con 11 minutos del día 20 de diciembre del año 2017, se da inicio a la sesión ordinaria, por lo que les solicito al Secretario General, me haga favor de tomar lista de asistencia. Sí, muy buenos días a todos. Con su permiso, señor Presidente. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes. Presente. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo. Presente. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Presente. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Enrique Alejandro González Álvarez. Presente. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Presente. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Ciudadano Norberto Venegas Íñiguez. Yo. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Señor Presidente, se encuentran presentes 14 de los 17 ediles y le debo informar que existe un oficio por parte del regidor Gustavo de Jesús Navarro González, mediante el cual solicita que se le justifique su inasistencia a la sesión por motivos personales. Muy bien, enterado. Existiendo corum se declara abierta sesión ordenada de ayuntamiento y validamos los acuerdos que en ellas se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al Secretario General, nos haga favor de darle lectura. Sí, señor Presidente. Inciso, perdón. Punto número uno, verificación de quorum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones de ayuntamiento ordinaria y solemne de fechas 6 y 11 de diciembre, respectivamente. Punto número cuatro, lectura de turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal. Mediante el cual da a conocer los oficios números mil quinientos dieciocho y mil quinientos veintiocho del diagonal sexagésima primera, diagonal dos mil diecisiete, suscritos por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde solicita, remite los acuerdos legislativos números mil quinientos quince, mil quinientos dieciséis, mil quinientos diecisiete, mil quinientos veinticinco y mil quinientos veintiséis, diagonal sexagésima primera. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Vestruz sin número, asentamiento humano denominado Las Aguilillas en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Rafael Velázquez Velázquez, con una superficie de cien metros cuadrados en la forma y términos del dictamen respectivo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle sin nombre y sin número, en el fraccionamiento denominado Chulavista en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en favor del ciudadano Faustino Herrera Baltazar, con una superficie de ciento cincuenta y dos punto cuarenta y un metros cuadrados, conforme al dictamen anexo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Las Palmas, número trescientos noventa y cinco, fraccionamiento denominado Las Colonias en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Arturo González Carvajal, con una superficie de noventa y siete punto treinta y cinco metros cuadrados en la forma y términos del dictamen respectivo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle sin nombre y sin número del fraccionamiento denominado Los Sauces, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Aurora Cárdenas Gallegos, con una superficie de doscientos sesenta y siete punto ochenta metros cuadrados, conforme al dictamen anexo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Álvaro Obregón número seiscientos treinta y cuatro, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Mayra Alejandra de la Cruz González, con una superficie de ciento cincuenta punto cuarenta y seis metros cuadrados, en la forma y términos del dictamen respectivo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Petro Murillo, sin número, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Otilia Flores Angulo, con una superficie de ciento treinta y siete punto setenta y nueve metros cuadrados. Inciso G, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Colón, sin número, dentro de la delegación de Pegueros en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Salvador Ibarra Muñoz, con una superficie de ochocientos setenta punto trece metros cuadrados, en la forma y términos del dictamen respectivo. Inciso H, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Cuauhtémoc, esquina calle Gigante, sin número, dentro de la delegación de Capilla de Milpillas en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Martín Álvaro Campos Íñiguez, con una superficie de doscientos veinticuatro punto noventa y tres metros cuadrados, conforme al dictamen anexo. Inciso I, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Cuauhtémoc, número ciento treinta y seis, dentro de la delegación de Capilla de Milpillas en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Martín Álvaro Campos Íñiguez, con una superficie de ciento treinta y cinco punto setenta y un metros cuadrados, en la forma y términos del dictamen respectivo. Inciso J, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle San Francisco, número ciento cincuenta y cuatro, dentro de la delegación de Capilla de Guadalupe en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano José Antonio Martín Franco, con una superficie de ciento veinte punto cincuenta y un metros cuadrados, conforme al dictamen anexo. Inciso K, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle del Monte, esquina Guadalupe, Victoria, sin número, dentro de la delegación de Capilla de Guadalupe, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Lorenzo Vargas López, con una superficie de ciento sesenta metros cuadrados, en la forma y términos del dictamen respectivo. Inciso L, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Ciprés, sin número, dentro de la delegación de Capilla de Guadalupe, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Guillermo Cuauhtémoc Bautista Pérez, con una superficie de ciento noventa y nueve punto cincuenta y un metros cuadrados, de conformidad al dictamen anexo. Inciso M, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle San Jerónimo, número trescientos diez, fraccionamiento denominado La Loma, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano José Tostado Jiménez, con una superficie de quinientos punto cuarenta y ocho metros cuadrados, en la forma y términos del dictamen respectivo. Inciso N, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Faisán, número mil setecientos cuarenta y cinco, colonia denominada La Loma, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Antonio Galindo Cortés, con una superficie de ciento cinco punto dieciséis metros cuadrados, conforme al dictamen anexo. Inciso O, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle San Antonio, número ciento sesenta y ocho, dentro de la delegación de Capilla de Guadalupe, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Miguel Vázquez Torres, con una superficie de trescientos siete punto quinientos veintidós metros cuadrados, en la forma y términos del dictamen respectivo. Inciso P, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Zaragoza sin número, dentro de la delegación de Capilla de Guadalupe, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Martín González Guzmán, con una superficie de noventa y cinco punto cincuenta y cuatro metros cuadrados, conforme al dictamen anexo. Inciso Q, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización del espacio público denominado Edificio Delegación Pegueros, ubicado en la calle Reforma cuarenta y cinco, esquina calle Ramírez, dentro de la delegación de Pegueros, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de trescientos dos punto quinientos dieciocho metros cuadrados, en la forma y términos del dictamen respectivo. Inciso R, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice decretar formalmente la regularización del espacio público denominado Edificio Delegación Municipal de Capilla de Milpillas, ubicado en la calle Francisco I Madero número once, dentro de la delegación de Capilla de Milpillas, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de cuarenta y cuatro punto ochocientos setenta y tres metros cuadrados, conforme al dictamen anexo. Inciso S, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice decretar formalmente la regularización al espacio público denominado Plaza Principal de Capilla de Milpillas, ubicado en las calles González Ortega, Francisco Sarabia, Morelos e Independencia, dentro de la delegación de Capilla de Milpillas, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de dos mil novecientos cuarenta y siete punto ochocientos diez metros cuadrados, en la forma y términos del dictamen respectivo. Inciso T, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización del fraccionamiento denominado Colonia del Carmen, fracción de Maximino Díaz, ubicado en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie total de lotificación de setecientos setenta y cinco punto veintiséis metros cuadrados, consistente en cinco lotes cuyos propietarios son, número uno, Javier Zara Teluquín, con ciento cincuenta punto setenta metros cuadrados, número dos, José Refugio Gutiérrez Sánchez, con una superficie de ciento veintiocho punto veintiún metros cuadrados, número tres, Pedro Pérez Gutiérrez, con ciento setenta y cuatro punto veinticuatro metros cuadrados, número cuatro, Antonio Velásquez Leos, con ciento cincuenta y uno punto sesenta y cuatro metros cuadrados, y número cinco, Pedro Pérez Gutiérrez, con ciento setenta punto cuarenta y siete metros cuadrados, conforme al dictamen anexo. Inciso U, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice decretar formalmente la regularización del fraccionamiento denominado Barrio de los Ponce, ubicado en la delegación de Mezcala de los Romero, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie total de lotificación de veintiséis mil setecientos ochenta y ocho punto setenta y seis metros cuadrados, dividido en veintiocho predios, en la forma y términos del dictamen respectivo. Inciso U, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada a favor de la ciudadana Tomasa Arias Navarro, ubicada en la calle San Primitivo, número setecientos ochenta, del fraccionamiento denominado Popotes de Abajo, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de ciento veinte punto treinta y cuatro metros cuadrados, conforme al dictamen anexo. Inciso U, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada a favor del ciudadano Raúl Velásquez Martínez, ubicada en la calle San Primitivo setecientos ochenta y uno, del fraccionamiento denominado Popotes de Abajo, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de cuatrocientos veintitrés punto veintidós en la forma, metros cuadrados, en la forma y términos del dictamen respectivo. Inciso X, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada a favor del ciudadano Eduardo González Cárdenas, ubicada en la carretera federal número ochenta del fraccionamiento denominado Los Sauces, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de quinientos sesenta y cinco punto noventa metros cuadrados, conforme al dictamen anexo. Inciso Y, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se autorice la creación del proyecto, realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo treinta y tres, dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del ejercicio presupuestal dos mil diecisiete, la cual se describe en el dictamen respectivo, así como los demás puntos del mismo. Inciso Z, dictamen de la Comisión de Agua Potable para que se autorice la integración al Consejo Directivo de dicho organismo con derecho a voz y a voto, así como la toma de protesta de la licenciada Claudia Olvera Escobedo como representante dentro del Consejo de Conformidad con el dictamen respectivo. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Agua Potable donde solicita se autorice la integración a la Comisión Tarifaria de este organismo con derecho a voz y a voto, así como la toma de protesta de la licenciada Claudia Olvera Escobedo como representante dentro de la Comisión antecitada de conformidad con el dictamen anexo. Inciso W, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la subasta pública o venta de chatarra de los vehículos que se dieron de baja mediante los acuerdos de ayuntamiento números 474-2015-2018, 705-2015-2018 y 894-2015-2018. Inciso W, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice emitir la convocatoria para la subasta pública número 001-2017 para efecto de la enajenación de bienes muebles vehículos, así como los vehículos en calidad de chatarra de conformidad a lo establecido en los artículos 4, fracción séptima, 54, 55, 56, 57 y 58 del reglamento de patrimonio del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso W, dictamen de la Comisión de Seguridad Pública para que primero se autorice dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 250-2015-2018 de fecha 4 de mayo de 2016. Segundo, se autorice la subasta pública la conformación de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso W, dictamen de la Comisión de Cultura donde solicita se autorice suscribir el convenio de colaboración y coordinación 2018 entre la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para dar continuidad al programa de la Secretaría de Cultura de Jalisco denominado programa ECOS, Música para el Desarrollo, en la modalidad de adopción en la Escuela de Aprendizaje Musical de la Banda Municipal de Tepatitlán de Morelos del primero de enero de 2018 al 30 de noviembre de 2018 de conformidad con el dictamen anexo. Inciso W, dictamen de la Comisión de Administración para que se autorice el presupuesto para la plantilla laboral 2018 con un incremento de hasta el 3%, mismo que será reflejado en las prestaciones de apoyo de transporte y gratificación para despensa. Inciso W, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2018 por la cantidad de 434 millones 445 mil 904 pesos con 16 centavos de conformidad con el documento anexo. Punto número 6, varios. Número 1, solicitud por parte de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano por conducto del ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente municipal y presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Es cuanto en cuanto al orden del día, señor presidente, y le informo que se incorporaron a la presente sesión el regidor Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y el síndico municipal Salvador Peña Gutiérrez. Gracias. Enterado, muchas gracias. Les pregunto si alguien tiene que hacer una observación en el contenido del orden del día. Adelante, regidor. Bien, buenos días, presidente, compañeros regidores. Como parte integrante de la Comisión de Agua Potable, solicito de la manera más atenta que en el punto Z y doble A del orden del día, donde dice nombre de la licenciada Claudia Olvera Escobedo, queda como representante de la Comisión de Estado del Agua. En los dictámenes nada más aparece su nombre, hombre. Entonces, nada más agregar que representa la Comisión de Estado del Agua. Por favor. Adelante, regidor. De hecho, en el orden del día, digo, para que quede bien ya que se va a hacer la corrección, creo que no estaría de más agregarle, si se fijan la redacción dice, así como la toma de protesta, bla, 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 dentro del consejo, dentro del consejo del organismo público descentralizado agua y saneamiento de Tepatitlán, para que quede ya completo, y en representación de la Comisión Estatal del Agua. Del agua, como dice el regidor. Creo que es este y el siguiente vienen en el sentido. Así es. Que se vaya. Comentar que la licenciada no podrá asistirse el día de hoy, la protesta solamente quedará pendiente. Si se toma ya como parte que va a integrar el consejo como integrante, pero la protesta no se tomaría el día de hoy. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día con las modificaciones propuestas por el regidor Alfredo de Jesús Padilla y el regidor Norberto Venegas Zíñiguez. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura de las actas de la sesión de ayuntamiento ordinaria y solemne, con fechas de 6 y 11 de diciembre de 2017, respectivamente, por la razón de que con anticipación se nos hizo llegar una copia de las mismas. Les solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dichas actas. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dichas actas. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dichas actas. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, es el número 4, lectura de turno y comunicaciones e iniciativas. Por lo que les solicito al secretario general, nos haga favor de darle lectura. Sí, con su permiso, señor presidente. Punto número 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Número 1, para que se garantice la inclusión y el acceso de todas las personas a las instalaciones públicas. El turno es propuesto por el presidente municipal para la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Número 3, 1517, diagonal 61, que se tomen las medidas pertinentes para que se cumpla con la norma estatal NAE-Semadet-001, diagonal 2016, así como también se formulan campañas de concientización sobre el manejo integral de los residuos de manejo especial. Turno propuesto por el presidente municipal de manera colegiada a las comisiones edilicias de medio ambiente y aseo público. Número 4, 1525, diagonal 61, que se tomen las medidas pertinentes para que se promueva la cultura de las lenguas de los pueblos originarios, de conformidad con la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. El turno es propuesto por el presidente municipal para la Comisión Edilicia de Cultura. Número 5, 1526, diagonal 61, que se tomen las medidas pertinentes para que tomen en cuenta y hagan valer, y se hagan valer, en defensa de los intereses públicos y de los ciudadanos, las reformas a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, expedidas por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, a través del decreto número 26.437, en relación al procedimiento de afirmativa ficta. Turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión Edilicia de Justicia. Es cuanto, señor presidente. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general, nos haga favor de dar lectura al inciso A. Sí, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Avestruz, sin número, asentamiento humano denominado Las Aguilillas, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Rafael Velázquez Velázquez, con una superficie de 100 metros cuadrados, en la forma y términos establecidos por los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización, la Comur, y la Procuraduría del Desarrollo Urbano del Estado, así como el dictamen de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal, en virtud de que se encuentra ajustado de conformidad con la Ley para Regularización y Titulación de Periodos Urbanos en el Estado de Jalisco. Señor presidente, nada más le comento que este es el único de todos los dictámenes que leeré completo, para no, en obvio de repeticiones, solamente mencionaré los datos. Todos son regularización. Así es, todos los de regularización. Adelante, regidora Rosadriana Reynoso Valera, integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Tienes el uso de la voz en representación del regidor Gustavo de Jesús Navarro, quien se encuentra ausente en esta sesión. Adelante. Gracias, señor presidente, por cederme el uso de la voz. Buenos días, compañeros y personas que hoy nos acompañan en este recinto. Pues bien, como ya lo mencionaba el presidente, son del inciso A a la X, son regularizaciones de propiedad en su mayoría privadas, exceptuando los incisos Q, R y S, que son de espacios públicos a favor del municipio, y así como el inciso T y U, que son de fraccionamientos privados, se presentan y se anexan todos los acuerdos de aprobación por parte de Prodeur y de Comur. Muchas gracias, regidora. Bien, le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Vestruz y Número, asentamiento humano denominado Las Aguilillas, en el de Patitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Rafael Velázquez Velázquez, con una superficie de 100 metros cuadrados, en la forma y términos del dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso B. Sí, señor presidente. E inciso B, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle sin nombre y sin número, en el fraccionamiento Chulavista, aquí en la cabecera municipal, a favor de Faustino Herrera Baltazar, con una superficie de 152.41 metros cuadrados. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle sin nombre y sin número del fraccionamiento denominado Chulavista, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Faustino Herrera Baltazar, con una superficie de 152.41 metros cuadrados, conforme al dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso C. Sí, señor presidente. Este también es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Las Palmas 395, en el fraccionamiento Las Colonias, en la cabecera municipal, a favor del ciudadano Arturo González Carvajal, con una superficie de 97.35 metros cuadrados. Le solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Las Palmas, número 395, fraccionamiento denominado Las Colonias, en Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Arturo González Carvajal, con una superficie de 97.35 metros cuadrados, en forma de los términos del dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso D. Sí, señor presidente. Este también es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, mediante el cual solicita autorizar, decretar formalmente, la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle sin nombre y sin número, en el fraccionamiento Los Sauces, en la cabecera municipal, a favor de la ciudadana Aurora Cárdenas Gallegos, con una superficie de 267.80 metros cuadrados. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle sin nombre, sin número, fraccionamiento, denominado Los Sauces, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Aurora Cárdenas Gallegos, con una superficie de 267.80 metros cuadrados, conforme al dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso E. Sí, señor presidente. Es también un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Álvaro Obregón, número 634, en la cabecera municipal, a favor de la ciudadana Mayra Alejandra de la Cruz González, con una superficie de 150.46 metros cuadrados. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Álvaro Obregón, número 634, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Mayra Alejandra de la Cruz González, con una superficie de 150.46 metros cuadrados, en la forma y términos del dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso F. Sí, señor presidente, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Petro Murillo, sin número, en la cabecera municipal, a favor de la ciudadana Otilia Flores Angulo, con una superficie de 137.79 metros cuadrados. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, regidor Noro. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Pedro Murillo, sin número, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Otilia Flores Angulo, con una superficie de 137.79 metros cuadrados, conforme al dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso G. Sí, señor presidente. Es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Colón, sin número, dentro de la delegación de Pegueros, en la cabecera municipal, a favor del ciudadano Salvador Ibarra Muñoz, con una superficie de 870.13 metros cuadrados. ¿Es cuánto? Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad ubicada en la calle Colón, sin número, dentro de la delegación de Pegueros, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Salvador Ibarra Muñoz, con una superficie de 870.13 metros cuadrados, en la forma y términos del dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso H. Sí, señor presidente. También dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Donde solicita, se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Cuauhtémoc, esquina calle Gigantes y Número, dentro de la delegación de Capilla de Milpillas, a favor del ciudadano Martín Álvaro Campos Íñiguez, con una superficie de 224.93 metros cuadrados. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Cuauhtémoc, esquina calle Gigantes y Número, dentro de la delegación de Capilla de Milpillas, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Martín Álvaro Campos Íñiguez, con una superficie de 224.93 metros cuadrados, conforme al dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso I. Sí, señor presidente, también es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle Cuauhtémoc, número 136, en la delegación de Capilla de Milpillas, a favor del ciudadano Martín Álvaro Campos Íñiguez, con una superficie de 135.71 metros cuadrados. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente regularizado de la propiedad privada, ubicada en la calle Cuauhtémoc, número 163, dentro de la delegación de Capilla de Milpillas, en Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Martín Álvaro Campos Íñiguez, con una superficie de 135.71 metros cuadrados, en la forma y términos del dictamen respectivo. La dirección, repitiendo, es en la calle Cuauhtémoc, 136. Le solicito al secretario general de lectura, el punto siguiente correspondiente al inciso J. Sí, señor presidente. Es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice, decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle San Francisco, número 154, en la delegación de Capilla de Guadalupe, a favor del ciudadano José Antonio Martín Franco, con una superficie de 120.51 metros cuadrados. ¿Es cuánto? Le solicito, por favor, levantar su mano, si están de acuerdo, en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle San Francisco, número 154, dentro de la delegación de Capilla de Guadalupe, en Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano José Antonio Martín Franco, con una superficie de 120.51 metros cuadrados, conforme al dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura, el punto siguiente correspondiente al inciso K. Señor presidente, también un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle del Monte, esquina Guadalupe, Victoria, sin número, en la delegación de Capilla de Guadalupe, a favor del ciudadano Lorenzo Vargas López, con una superficie de 160 metros cuadrados. Le solicito, por favor, levantar su mano, si están de acuerdo, en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle del Monte, esquina Guadalupe, Victoria, sin número, dentro de la delegación de Capilla de Guadalupe, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Lorenzo Vargas López, con una superficie de 160.00 metros cuadrados, en la forma y términos del dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura, el punto siguiente correspondiente al inciso L. Sí, señor presidente, es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle Ciprés, sin número, en Capilla de Guadalupe, a favor del ciudadano Guillermo Cuauhtémoc Bautista Pérez, con una superficie de 199.51 metros cuadrados. Le solicito, por favor, levantar su mano, si están de acuerdo, en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle Ciprés, sin número, dentro de la delegación de Capilla de Guadalupe, en Tepatilanda, Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Guillermo Cuauhtémoc Bautista Pérez, con una superficie de 199.51 metros cuadrados, conforme al dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura, el punto siguiente correspondiente al inciso M. Sí, señor presidente, es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle San Jerónimo 310, en el fraccionamiento La Loma, en la cabecera municipal, a favor del ciudadano José Tostado Jiménez, con una superficie de 500.48 metros cuadrados. Le solicito, por favor, levantar su mano, si están de acuerdo, en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, Rígido. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle San Jerónimo, número 310, del fraccionamiento denominado La Loma, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano José Tostado Jiménez, con una superficie de 500.48 metros cuadrados, en la forma y términos del dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura del punto siguiente, correspondiente al inciso N. Señor presidente, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice, decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle Faisán, número 1745, en la colonia Las Aguilillas, en la cabecera municipal, a favor del ciudadano Antonio Galindo Cortés, con una superficie de 105.16 metros cuadrados. Le solicito, por favor, levantar su mano, si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle Faisán, número 1745, colonia denominada Las Aguilillas, en Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Antonio Galindo Cortés, con una superficie de 105.16 metros cuadrados, conforme al dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, correspondiente al inciso O. Sí, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle San Antonio, número 68, en la delegación de Capilla de Guadalupe, a favor del ciudadano Miguel Vázquez Torres, con una superficie de 307.522 metros cuadrados. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle San Antonio, número 168, dentro de la delegación de Capilla de Guadalupe, en Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Miguel Vázquez Torres, con una superficie de 307.522 metros cuadrados, en la forma y términos del dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso P. Señor presidente, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle San Antonio, Zaragoza, sin número, dentro de la delegación de Capilla de Guadalupe, a favor del ciudadano Martín González Guzmán, con una superficie de 95.54 metros cuadrados. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprobó por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle Zaragoza, sin número, dentro de la delegación de Capilla de Guadalupe, en Tepatitlán, de Moreros, Jalisco, a favor del ciudadano Martín González Guzmán, con una superficie de 95.54 metros cuadrados, conforme al dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, correspondiente al inciso Q. Sí, señor presidente. Es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice a decretar formalmente la regularización al espacio público denominado Edificio Delegación Pegueros, ubicado en la calle Reforma, número 45, en la esquina con la calle Ramírez, en la delegación de Pegueros, a favor del municipio de Tepatitlán, de Moreros, Jalisco, con una superficie de 302.518 metros cuadrados. Esto es una regularización para beneficio del municipio. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización al espacio público denominado Edificio Delegación Pegueros, ubicado en la calle Reforma, número 45, esquina calle Ramírez, dentro de la delegación de Pegueros, en Tepatitlán, de Moreros, Jalisco, a favor del municipio de Tepatitlán, de Moreros, Jalisco, con una superficie de 302.518 metros cuadrados en la forma y términos del dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso R. Señor presidente, este es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice decretar formalmente la regularización al espacio público denominado Edificio Delegación Municipal de Capilla de Milpillas, ubicado en la calle Francisco I. Madero, número 11, en la delegación de Capilla de Milpillas, a favor del municipio de Tepatitlán, de Moreros, Jalisco, con una superficie de 44.873 metros cuadrados. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización al espacio público denominado Edificio Delegación Municipal de Capilla de Milpillas, ubicado en la calle Francisco I. Madero, número 11, dentro de la delegación de Capilla de Milpillas, en Tepatitlán, de Moreros, Jalisco, a favor del municipio de Tepatitlán, de Moreros, Jalisco, con una superficie de 44.873 metros cuadrados, conforme al dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso R. Señor presidente, es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autoriza a decretar formalmente la regularización al espacio público denominado Plaza Principal de Capilla de Milpillas, ubicado en las calles González Ortega, Francisco Sarabia, Morelos e Independencia, dentro de la delegación de Capilla de Milpillas, a favor del municipio de Tepatitlán, de Moreros, Jalisco, con una superficie de 2.947.810 metros cuadrados. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad de los presentes. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización al espacio público denominado Plaza Principal de Capilla de Milpillas, ubicada en las calles González Ortega, Francisco Sarabia, Morelos e Independencia, dentro de la delegación de Capilla de Milpillas, Tepatitlán, de Moreros, Jalisco, con una superficie de 2.947.810 metros cuadrados en la forma y términos del dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso T. Sí, señor presidente. Es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice a decretar formalmente la regularización del fraccionamiento denominado Colonia del Carmen Fracción de Maximino Díaz, aquí en la cabecera, que consiste en una lotificación de 5 lotes que suman una superficie de 775.26. La número 1 es de Javier Zárate Luquín, con 150.70 metros cuadrados. La segunda de José Refugio Gutiérrez Sánchez, de 128.21 metros cuadrados. La tercera de Pedro Pérez Gutiérrez, de 174.24 metros cuadrados. La cuarta de Antonio Velázquez León, de 151.64 metros cuadrados. Y la quinta es de Pedro Pérez Gutiérrez, con 170.47 metros cuadrados. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización del fraccionamiento denominado Colonia del Carmen Fraccionamiento de Maximino Díaz, ubicado en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie total de lotificación de 775.26 metros cuadrados, consistente en 5 lotes, cuyos propietarios son, 1. Javier Sara Teluquín, con 150.70 metros cuadrados. 2. José Refugio Gutiérrez Sánchez, con 128.21 metros cuadrados. 3. Pedro Pérez Gutiérrez, con 174.24 metros cuadrados. 4. Antonio Velázquez León, con 151.64 metros cuadrados. Y 5. Pedro Pérez Gutiérrez, con 170.47 metros cuadrados, conforme al dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, correspondiente al inciso U. Señor presidente, este es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autoriza a decretar formalmente la regularización del fraccionamiento denominado Barrio de los Ponce, que está ubicado en la delegación de Mezcala de los Romero, y es con una superficie total de notificación de 26.788.76 metros cuadrados, que está dividido en 28 predios. Le solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización del fraccionamiento denominado Barrio de los Ponce, ubicado en la delegación de Mezcala de los Romero, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie total de notificación de 26.788.76 metros cuadrados, dividido en 28 predios, en la forma y término del dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, correspondiente al inciso V. Sí, señor presidente, el inciso V es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada a favor de la ciudadana Tomasa Arias Navarro, ubicada en la calle San Primitivo, número 780 del fraccionamiento Popotes de Abajo, con una superficie en la cabecera municipal, con una superficie de 120.34 metros cuadrados. Le solicito al secretario general de lectura el punto sí. No, perdón. Le solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada a favor del ciudadano Tomasa Arias Navarro, ubicada en la calle San Primitivo, número 780, del fraccionamiento denominado Popotes de Abajo, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 120.34 metros cuadrados, conforme al dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, correspondiente al inciso W. Sí, señor presidente. Este es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada a favor del ciudadano Raúl Velásquez Martínez, que está ubicado en la calle San Primitivo 781, del fraccionamiento Popotes de Abajo, con una superficie de 423.22 metros cuadrados. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada a favor del ciudadano Raúl Velásquez Martínez, ubicada en la calle San Primitivo, número 781, del fraccionamiento denominado Popotes de Abajo, municipio de Tepatitlán, de Moralos, Jalisco, con una superficie de 423.22 metros cuadrados, en la forma y términos del dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, correspondiente al inciso X. Señor presidente, es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada a favor del ciudadano Eduardo González Cárdenas, que está ubicado en la carretera federal 80, en el fraccionamiento Los Sauces, aquí en la cabecera, con una superficie de 565.90 metros cuadrados. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada a favor del ciudadano Eduardo González Cárdenas, ubicada en la carretera federal número 80, del fraccionamiento denominado Los Sauces, municipio de Tepatitlán, de Moralos, Jalisco, con una superficie de 565.90 metros cuadrados, conforme al dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, correspondiente al inciso Y. Sí, señor presidente. Este también es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, primero, se autoriza la creación del proyecto, realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del ejercicio presupuestal 2017, que se describe a continuación. Es una transferencia por 705.708.04 para el proyecto 17FISM094060, construcción de pozo profundo en la comunidad de Santa Teresa, en la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatitlán, de Moralos, Jalisco. Segundo, para la realización de esta obra, no se solicitará aportación económica de los beneficiarios, ya que cubre con los criterios establecidos por Cedesol, según los lineamientos generales, para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, publicado el 14 de febrero de 2014, su modificatorio el 13 de mayo de 2014 y su nuevo acuerdo modificatorio publicado el 12 de marzo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. Adelante, Regidora Rosalina Renoso Valera, en representación del Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, tienes el uso de la voz. Gracias, señor Presidente. Pues bien, como ya lo mencionaba la licenciada Lucía, este recurso se ejecutará en un pozo profundo en la comunidad de Santa Teresa, en la Delegación de Capilla de Milipillas, por el cual mi compañero Norberto está muy contento. Y los recursos se tomarán solamente del ramo 33, ya que no se pedirá aportación a los vecinos para la realización de este pozo. Adelante, Regidor Enrique. Bueno, buenos días a todos, a los que nos acompañen y a todos los demás. Una pregunta solamente, ¿este recurso es solamente para perforación o también equipación del mismo? No sé, o sea, es una pregunta nomás para... Sí, claro, ni yo estoy enterado ahorita lo... Yo creo, si no está equipado, tendremos que aprobar otro presupuesto para equiparlo, ¿no, me acuerdo? A la mejor equipan ellos. Aquí está la... Creo que la comunidad se comprometió a culminar el pozo con lo que hiciera falta. Ellos también aportarían, pero no entrarían. Adelante, Regidor Norberto. Gracias, presidente. Este punto, si recuerda, fue uno que se desagendó la sesión pasada. Hacía falta complementar algunos documentos necesarios para darle seguimiento al asunto. Se complementó. La idea es que este recurso sale, como se enuncia ahí en el dictamen, del ramo, por una cantidad determinada, porque esa es la cantidad con la que se puede apoyar según las reglas de operación del ramo para este tipo de proyectos. Obviamente, como dice el Regidor Jique, lo más probable es que no se alcance a hacer la equipación del pozo. Sin embargo, bueno, si es un muy buen aliciente para los habitantes de ahí de la comunidad, el hecho de que se haga la perforación y ya después ellos se van a encargar de hacer el equipamiento y la distribución de las redes, más bien la instalación de las redes de distribución, porque es una ranchería que está, después de que se ubique más o menos por la carretera a Tecomatlán, Milpías a Tecomatlán, después de pasar ranchos a Camecate, a mano derecha, se llama Santa Teresa, y es la idea que este pozo va a dotar de agua a algunos vecinos de ahí de la comunidad. Tiene que haber, obviamente, una asociación vecinal o un tipo cooperativa para que administre ya después la operación del pozo. Se va a dotar de agua a todos los vecinos que participen, obviamente que hagan también sus aportaciones. Y, bueno, creo que es importante este apoyo, primero, porque, según tengo entendido, es el último recurso del ejercicio presupuestal correspondiente al ramo 2017. Si, en caso de que este recurso no se autorizará, según lo que dice el ramo, lo más probable es que se tenga que regresar o reintegrar como subejercicio. Entonces, por eso la idea de presentar la necesidad para que ya quede autorizado. Los demás gastos que puedan salir del equipamiento del pozo y de la posterior operación del mismo, y para la distribución del agua, pues va a tener que asumirlo la comunidad. No está contemplado un apoyo posterior para esta obra. Gracias, regidor. Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la creación del proyecto de realización de la obra subrespectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del ejercicio presupuestal 2017, la cual se describe en el dictamen respectivo, así como los demás puntos del mismo. Les solicito al secretario general de la lectura del punto siguiente correspondiente al inciso Z. Sí, señor presidente. Es un dictamen de la Comisión de Agua Potable para que se autorice con fundamento en el artículo 9, fracción 9, del decreto de creación del organismo público descentralizado denominado Agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán, la integración al consejo directivo de dicho organismo con derecho a voz y voto de la licenciada Claudio Olvera Escobedo como representante de la Comisión Estatal del Agua dentro del Consejo del Organismo Público descentralizado denominado Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán, esto en virtud de que cumple con los requisitos correspondientes para tal efecto. Adelante, regidor Alfredo Jesús Padilla. Gutiérrez, integrante de la Comisión de Agua Potable, tienes el uso de la voz. Bien, algunos regidores, conformamos aquí al Cabildo, integramos parte del Consejo de Azteca. Uno de los integrantes es el CEA, la Comisión Estatal del Agua. Entre ellos, el ingeniero, ya no pudo asistir, es de Guadalajara. Y en su representación, viene a ser la licenciada Claudia Olvera Escobedo. Ella la designa desde el agua del CEA y aquí nada más el punto tal como se describe es que se integre al Consejo. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la integración al Consejo Directivo de dicho organismo con derecho a voz y voto a la licenciada Claudia Olvera Escobedo como representante de la Comisión Estatal del Agua dentro del Consejo del Organismo Descentralizado Agua y Sanamiento de Tapatitlán de conformidad con el dictamen respectivo. Yo creo que... Es que es para otro... Le solicito al Secretario General de Lectura el punto siguiente correspondiente al inciso doble A. Sí, señor Presidente. Este también es un dictamen de la Comisión de Agua Potable donde solicita se autoriza con fundamento en el capítulo tercero, artículo doce, fracción cuarta del reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición final de las aguas residuales del municipio de Tapatitlán de Morelos, Jalisco, la integración a la Comisión Tarifaria de este organismo con derecho a voz y a voto de la licenciada Claudia Olvera Escobedo como representante de la Comisión Estatal del Agua dentro de la Comisión de dicho organismo público descentralizado denominado Agua y Sanamiento del municipio de Tapatitlán. Esto en virtud de que cumple con los requisitos correspondientes para tal efecto. Adelante, Regidor Alfredo Jesús Padilla Gutiérrez. Tienes el uso de la voz. Gracias, Presidente. Igual que en el dictamen anterior, también se solicita a la licenciada Claudia Olvera Escobedo que representa al CEA Estatal. En la Comisión Tarifaria de Aztepa un lugar lo tiene el CEA. Entonces, por lo tanto, también se solicita la integración de la licenciada Claudia Olvera Escobedo para que aporte temas, información estatal de estatal a Aztepa. Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por un año. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la integración a la Comisión Tarifaria de este organismo con derecho a voz y voto a la licenciada Claudia Olvera Escobedo como representante de la Comisión Estatal del Agua dentro de la Comisión antecitada de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso W. Señor presidente, este inciso es dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la subasta pública o venta como chatarra de los vehículos que se dieron de baja mediante los acuerdos de ayuntamiento números 474-2015-2018 y 705-2015-2018 y 894-2015-2018 Bien, estos son los vehículos que se estuvieron viendo a lo largo en la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde Patrimonio fue el responsable de ver los vehículos que ya tienen años dentro del taller municipal que no se están utilizando que ya no son viables su reparación y se hará una subasta que cada uno tiene dentro de sus dictámenes se aprobó dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para poderlo llevar a cabo y sacar la convocatoria por parte de Secretaría General Adelante, Régido Solo una pregunta ¿Siempre en cuántos lotes se va a subastar o en un solo lote se va a ir todo? ¿Lotes va a ser individuales? Individuales, cada vehículo Adelante, Régido Ves, presidente Otra pregunta ¿Se maneja como subasta pública o venta de chatarra? ¿Cómo está la clasificación? ¿O es en caso de que no salgan en la subasta Se venderían por chatarra Exactamente Entonces, ahí igual nada más en Secretaría para que armen el dictamen que quede y en caso de que no salgan los vehículos en la subasta ya entonces se haga el procedimiento para la venta de chatarra porque aquí lo maneja como una otra dos opciones Muy bien, regidor Le solicito por favor Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo quedará de la siguiente manera Se autoriza la subasta pública de los vehículos que se dieron de baja mediante los acuerdos de ayuntamiento número 474-2015 diagonal 2018 705-2015 diagonal 2018 y 894-2015 diagonal 2018 en su caso de no salir Así quedaría el punto y ahorita viene la continuidad de la subasta Le solicito al Secretario General de Lectura el punto siguiente correspondiente al inciso doble C Señor Presidente Este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autoriza emitir la convocatoria para la subasta pública número 001-2017 para efecto de la enajenación de bienes muebles vehículos así como vehículos en calidad de chatarra de conformidad a lo establecido en los artículos 4 fracción séptima 54-55-56-57-58 del Reglamento de Patrimonio del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco Es cuanto En el presente dictamen ya vienen divididos Adelante Lucía para el Secretario General para que dé una breve explicación Sí Señor Regidor en contestación pues del Regidor Enrique por lo que yo estoy entendiendo son dos lotes uno es por cada vehículo pero es en conjunto yo entiendo que se va a hacer la subasta por todos juntos entonces es individual porque aquí porque no me parece no es individual no es ok es individual entonces en la otra es un grupo que es por chatarra y esos son todos juntos o tampoco o también es individual A ver le solicito levantar sus manos si están de acuerdo en dar el uso de la voz a la licenciada Karina de Andabáez que fue de Patrimonio Municipal Adelante licenciada En este caso sería la venta individual de los vehículos fue una cuestión que también se analizó en la Comisión de Hacienda y Patrimonio al igual que la chatarra se hicieron dos clasificaciones ya que uno se encuentra en el mejor estado que los demás por eso se clasificaron chatarra y otros fueron tomados como vehículos no chatarra para poder también ver en qué costo se va a iniciar la puja el día de la venta ese es el día 11 Adelante A ver Karina en lo que yo entiendo este punto que estamos viendo que es el doble C es un lote mucho más amplio que es donde están las motos donde está todo esto y este va como chatarra en lote o en individual 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 y tenemos la segunda opción que lo que quede ya se pueda vender en lote en paquete junto así es ¿y el otro que vimos entonces que fue el doble B ese es el de los B esa era la modificación de los acuerdos porque nada más se había autorizado la desincorporación del patrimonio municipal y yo solicito yo solicito la modificación de esos acuerdos para la venta para poderlos para la venta de chatarra ok pero eso es para individual eso no va a solicitar individual o también individual lo que pasa el punto doble B es la autorización para la modificación de los acuerdos de ayuntamiento que nada más salieron como desincorporación del patrimonio municipal no tiene la autorización en esos acuerdos para someterlos a subasta así es a ver una pregunta esta vez licenciada Karina yo perdón a la mejor no lo estoy viendo pero en ninguna parte de las bases veo que diga que es individual o sea yo veo en la publicación de la subasta como la está solicitando en dos lotes uno como vehículo y otro como chatarra pero no sé en qué parte diga que es individual permítame secretario si se había estipulado en la convocatoria que sería su venta individual que fue una de las de las observaciones que tuve en la comisión de Hacienda y Patrimonio permítame bueno a menos si los regidores están de acuerdo que sea por venta individual nada más si no está porque yo no lo veo agregárselo a la convocatoria si todos están de acuerdo de esa manera para no entretenernos en buscar dónde está ahorita si son muchas hojas bien si están de acuerdo le ponemos esa clápsula también para que se salga la convocatoria que sea de manera individual en grado caso de que no aparezca dentro del legajo de proyecto que se entregó presidente permiso en una de las hojas si dice los postores podrán presentar propuestas por una o más unidades que le interesen así como por lote considerado por chatarra en su caso que es la segunda opción de los que quieren para poder hacer la venta como lote muy bien pero dice vehículo o lote dice por una o más unidades individuales que le interesen pero hay otro que dice por lote en otra parte no sé qué página está leyendo regidor que me ayude en las bases secretario en las bases 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dejen los puntitos hasta el 9 de las bases de hasta el 9 quiero decirle al mí solo no voy a saber si es que no está numerado el 9 a ver espéreme tantito empezando las bases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 los postores en la siguiente hoja regidor debajo de donde está el monto de garantía y de participación dice será postura legal la que cubra el total del valor base fijado por vehículo y o lote de vehículos chatarra entonces nada más el de las chatarras es el que se van a poder vender por lotes si alguien hace la propuesta exacto eso es la exacto y se venden como chatarra muy bien señorita muchas gracias bien les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza emitir la convocatoria para la subasta pública número 001 diagonal 2017 para efecto de la enajenación de bienes muebles vehículos así como vehículos en calidad de chatarra de conformidad a lo establecido en los artículos 4 fracción séptima 54 55 56 57 58 del reglamento de patrimonio del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso doble de señor presidente es un dictamen de la comisión de seguridad pública para que primero se autorice dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 250 guión 2015 diagonal 2018 de fecha 4 de mayo de 2016 segundo se autoriza la conformación de la comisión del servicio profesional de carrera de la comisaría de seguridad pública y tránsito del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de la siguiente manera número uno o primero un presidente el ciudadano Faustino Herrera Baltazar policía segundo que tendrá voto de calidad segundo un secretario técnico el ciudadano Jorge Luis González González analista especializado jurídico de lo contencioso con voz y voto tercero dos vocales técnicos inciso a representante de los mandos de la comisaría de seguridad pública y tránsito municipal ciudadano Ovidio Pérez Arevalo policía primero con voz y voto inciso b representante del personal operativo de la comisaría de seguridad pública y tránsito municipal el ciudadano Rubén Sánchez Cruz policía segundo con voz y voto punto número cuatro tres vocales que serán representantes de las siguientes áreas inciso a recursos humanos la ciudadana Mercedes Viviana Arias de Anda coordinadora de recursos humanos con voz y voto inciso b servicio profesional de carrera el ciudadano Jesús Humberto Aro Suárez policía segundo de unidad de análisis con voz y voto inciso c profesionalización o capacitación la ciudadana Iraida Isoline Jiménez Villa coordinadora de academia con voz y voto lo anterior en virtud de la realización de las evaluaciones del desempeño de Fortaseg dos mil diecisiete este de conformidad al artículo diecisiete del manual para la evaluación del desempeño de los integrantes de las instituciones de seguridad pública aquí dice Isoline bien este acuerdo ya ha sido aprobado por las los reglamentos de Fortaseg le suscriben el poder hacer este cambio dentro del comité de seguridad pública se vio también dentro de la comisión de honor y justicia y son los cambios que estamos proponiendo para dejar el acta que ya lo mencionaban el número doscientos cincuenta guión dos mil quince dos mil dieciocho y activar esta nueva comisión dentro del área de seguridad pública le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera primero se autoriza dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número doscientos cincuenta guión dos mil quince diagonal dos mil dieciocho de fecha cuatro de mayo del dos mil dieciséis segundo se autoriza la conformación de comisión del servicio profesional de carrera de la comisaría de seguridad pública y tránsito municipal de tepatitlán de moleros jalisco de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura punto siguiente correspondiente al inciso doble señor presidente este es un dictamen de la comisión de cultura donde solicita primero con base en la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de jalisco y de acuerdo al capítulo séptimo artículo treinta y seis fracción primera celebrar actos jurídicos o convenios que comprometen al municipio por un plazo mayor al periodo de ayuntamiento se autoriza suscribir el convenio de colaboración y coordinación dos mil dieciocho entre la secretaría de cultura del gobierno del estado de jalisco y el municipio de tepatitlán de moreros jalisco para dar continuidad al programa de la secretaría de cultura de jalisco denominado programa ecos música para el desarrollo en la modalidad de adopción en la escuela de aprendizaje musical de la banda municipal de tepatitlán de morelos del primero de enero de dos mil dieciocho al treinta de noviembre de dos mil dieciocho segundo se faculta a los representantes del municipio de tepatitlán de morelos jalisco los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para que suscriban el convenio que nos ocupa en las mismas condiciones y términos establecidos en el año dos mil diecisiete adelante regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz presidenta de la comisión de cultura tienes el uso de la voz con su permiso señor presidente compañeros la secretaría de cultura nos pide en esta ocasión que el pleno de su venia para realizar este convenio con modificación de fechas esta fecha sería a partir del primero de enero del año dos mil dieciocho hasta el treinta de noviembre del dos mil dieciocho esta modificación se hace en virtud de que esta administración o la administración municipal termina sus funciones el último día de septiembre del dos mil dieciocho sin embargo la administración estatal termina funciones el último de noviembre del dos mil dieciocho es por eso que nos pide que nosotros demos la venia para firmar este convenio en esas fechas muchas gracias regidora les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza suscribir el convenio de colaboración y coordinación dos mil dieciocho entre la secretaría de cultura del gobierno del estado de jalisco y el municipio de tepatitlán de morelos para dar continuidad al programa de la secretaría de cultura de jalisco denominada programa ecos música para el desarrollo en la modalidad de adopción en la escuela de aprendizaje musical de la banda municipal de tepatitlán de morelos del primero de enero del dos mil dieciocho al treinta de noviembre del dos mil dieciocho de conformidad con el dictamen anexo les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso doble f si señor presidente es un dictamen de la comisión de administración para que se autorice el presupuesto para la plantilla laboral dos mil dieciocho con un incremento de hasta el tres por ciento mismo que será reflejado en las prestaciones de apoyo de transporte y gratificación para la despensa bien aquí también se ve dentro de la comisión de administración donde se hará este aumento a los trabajadores y no se les verá afectado dentro de su ICR ni a rebajas estirá directamente en beneficio en saldo en efectivo en ambas prestaciones adelante regidor gracias presidente algunas preguntas nada más en la parte es que no sé los conceptos del salario no va a haber aumento va a haber en la parte de prestaciones tres por ciento parejo parejo a todos los niveles a todos no se va a reflejar en el salario sin embargo se va a reflejar en el efectivo de las prestaciones tres por ciento únicamente año con año se da un aumento y ahí me ayudan quien le entienda más a esto de términos contables de lo que significa por ejemplo que año con año se viene dando un aumento más o menos equiparable a las proyecciones de inflación que anda entre el cuatro y el seis por ciento más o menos históricamente este año creo que se proyecta del seis para arriba la inflación para el próximo año que obviamente eso se refleja en todo lo que al final de cuentas compramos o compra alguien para su familia entonces el tres por ciento es muy conservador se podría decir sin embargo se subsana un poco porque no se va a reflejar o no se va a ver afectado con ISR exacto y otra pregunta el no hay aumento en la plantilla para nadie es decir queda exactamente igual exactamente no hay o sea no hay homologaciones no se le aumenta a nadie queda es decir la nómina queda exactamente igual como el 2017 para todo el personal en todas las áreas lo que pudiera variar es seguridad pública como ya lo sabemos el ingreso baja de elementos que es la área que más tiene inestabilidad dentro del ayuntamiento si bueno pero ahí si hay alguna variante sería por bajas de elementos o por aumentos porque ya se les dio la base o por alguna prestación que les llegue extra de recursos federales en general la plantilla administrativa queda igual y sin aumentos para nadie así es adelante regidor si haciendo una revisión de la nómina percibía percibía yo algunas algunos aumentos en algunos puestos no son muchos y a lo mejor va a haber la misma duda que tenías tú me acerqué yo con Tacho que digamos que a nadie que nadie se le va a aumentar si en Tacho Anastasio me dice que el asunto es de que los que aprobamos en este año homologaciones salariales aparecen ya en la nómina 2018 con un incremento en sus percepciones en relación a la del 2017 exacto entonces si hay algunos casos si a los que aprobamos en el 2017 si pero se aprobaron en este que se aprobaron por acuerdos de ayuntamiento pasados por comisión de administración son esos casos entonces ahorita el compromiso es lo que vamos a aprobar es a nadie se lo aumenta no hay homologaciones para el 2018 y solamente el incremento del 3% que dicho sea de paso y no me dejará mentir aquí Berta que de hecho ella bandero esa proposición y estuvimos respaldándola desde luego la propuesta como viene de tesorería o como venía de tesorería inicialmente era con cero aumento lo que desde luego que a un empleado pues le afecta considerablemente en la pérdida de valor adquisitivo de su salario porque la inflación yo no sé las cifras exactas pero el otro estaba escuchando que puede establecerse hasta el 9% por ser año electoral por el incremento del dólar por la discusión del TLC etcétera etcétera entonces pues bueno el 3% fue lo que se habló como una posibilidad dentro de lo posible de hacer un incremento general en el salario de los trabajadores del gobierno también comentar regidor que dependiendo las aportaciones o las participaciones que lleguen a nivel federal y estatal porque estos últimos meses hemos tenido recortes muy importantes que afectan o sea la gente debe entender que Tepatitlán y el gobierno en general Tepatitlán está creciendo cada vez se necesitan más servicios se necesita más personal yo creo que en eso todos estamos de acuerdo que diferentes áreas están desprotegidas que se necesita más personal sin embargo los recortes presupuestales de las aportaciones hay municipios sin mencionar nombres que están despidiendo gente que ya no tuvieron para pagar aguinaldos que ya no tuvieron por los recortes tan importantes no solamente Tepatitlán sino a nivel nacional entonces aquí lo que quisimos hacer es que el trabajador prácticamente se le va a aumentar lo mismo del año pasado en cuestión de que no hay descuentos en su ICR ni en pensiones que todo se va a ver reflejado directamente en dinero sin que haya ninguna rebaja en su salario entonces prácticamente era lo mismo efectivamente lo que no queremos es afectar al trabajador en que se vayan a quedar sin empleo por los recortes que están haciendo acabamos de ir nosotros a principios del mes de diciembre a la Secretaría de Hacienda el tesorero y un servidor para ver los recortes cómo podemos subsanar pelear para que a Tepatitlán no se le esté recortando pero como lo menciono no solamente a Tepatitlán son la mayoría de municipios en la República Mexicana que se están viendo afectados y que pues esto nos afecta porque hay muchos municipios que no crecen que al contrario van en disminución en número de habitantes pero Tepatitlán yo creo que todos lo sabemos que es una ciudad en desarrollo que ha crecido y que se necesita más de los servicios y que pues por eso se va a hacer quisiéramos a lo mejor aumentar todavía más que hubiera más plazas pero ahorita se va a mantener hasta no ver cómo arranquemos el siguiente año con las participaciones que le ingresan al municipio para que si nos las vuelven a dar de una manera equitativa e igual que no se vean afectadas poder hacer también alguna modificación adelante regidor sin embargo presidente en la discusión del presupuesto del año pasado había el compromiso por parte de tesorería de hacer un estudio más a fondo de la plantilla laboral yo creo que es un buen momento iniciando el año de cierre de la administración donde nos tocó participar hacer un análisis más profundo que se ha revisado en la comisión de administración yo creo que como hay dependencias que les hace falta personal usted como bien lo dice en el área de servicios pues cada vez las demandas de la población son más grandes cada vez hay más parques cada vez hay más calles cada vez hay más colonias cada vez hay necesidad de mayor alumbrado de mayor seguridad etcétera hay oficinas donde estamos sobrados de personal y yo creo que es momento de cerrando este año hacer un buen análisis porque yo creo que a todos nos interesa independientemente del devenir político o del color que vaya a seguir entregar una administración saneada funcional y con los menos problemas posibles para el que venga independientemente del partido político que sea entonces yo lo quiero comentar presidente ojalá que vamos a probar vamos a discutir el presupuesto después de este punto pues que quede el compromiso de hacer ese análisis en la medida laboral para que a partir de febrero a lo mejor que sea un compromiso de tesorería estemos analizando en la comisión de administración estos criterios muy bien adelante regidor gracias presidente si nada más complementando un poco como dice el regidor Alejandro si es algo que se ha quedado a deber esta parte del de un análisis a fondo o un diagnóstico ahorita está el estudio actuarial que fue el que aprobamos que se está revisando todo lo que es el personal que ya no tardan en entregar los resultados de la mano de tesorería que se hizo aquí en Azteca y en el DIF municipal eso tiene mucho que ver con la plantilla general pero particularmente con cuestiones de pensiones y todo eso para eso es lo de análisis actuarial sin embargo la idea de hace un año de este diagnóstico era más enfocado a un diagnóstico de en qué áreas como dice el regidor Alejandro hay personal que de alguna manera está percibiendo a lo mejor de manera injusta menos de lo que debería y en qué otras áreas porque si las hay de repente hay personal de más lo podemos constatar en algunos aspectos yo creo que eso se queda de ver y si es urgente y si es importante que independientemente de lo que se apruebe sabemos que lo que se aplique a partir del siguiente año pues puede ser puede tener alguna variante para abajo se podría decir en cuanto a hacer esos movimientos y otra en la plantilla laboral hay mucho personal eventual en el caso de ellos también se va a dar este aumento porque en algunos casos si es general pero alguien que es eventual no tiene los beneficios de algunas prestaciones de la mayoría entonces no se reflejaría ahí entonces en esos casos cómo se va a hacer no sé si hay aquí si ellos van a tener porque hay eventuales que incluso tienen tienen muchos años ya trabajando pero si tienen ese apoyo si no me deja mentir aquí está Tacho tienen el apoyo de despensa y de transporte si lo tienen entonces va a ser exclusivo para despensa y transporte efectivamente y no hay ningún descuento y eso te va a aumentar un poquito más de hecho revisamos cada una de las partidas de las nóminas hicimos ejercicios para ver que le beneficiaba más al trabajador que le llegara más dinero en efectivo pero también a los eventuales como tienen ese beneficio se las aumentaría ok entonces nada más me quedo con eso no hay aumentos si yo en febrero hago un comparativo de la nómina de noviembre con la nómina de febrero sería exactamente lo mismo muchas gracias le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad su sí se estaba poniendo crema el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el presupuesto para la plantilla laboral dos mil dieciocho con un incremento de hasta el tres por ciento mismo que será reflejado en las prestaciones de apoyo de transporte y gratificación para despensa le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso doble G señor presidente es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autoriza el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho por la cantidad de cuatrocientos treinta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos cuatro pesos con dieciséis centavos de conformidad con los anexos correspondientes lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo setenta y nueve bis de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco y el artículo doscientos dieciocho de la ley de hacienda municipal del estado de Jalisco si este punto también se vio primero decir que tuvimos reuniones diferentes reuniones entre ellas agradecer la presencia de la representación de cada partido político este y también se vio dentro de la comisión de hacienda y patrimonio nunca se llega a un acuerdo al cien por ciento en cualquier tipo de recurso quedamos pues de apoyar en ideas que trae tanto el regidor enrique como el regidor Norberto como la regidora Susana como el regidor Alfredo que fueron los que estuvieron encabezando esta comisión que serán acuerdos que tendrán que llevar a cabo en beneficio pues de las diferentes áreas que ellos mismos están proponiendo aquí está la cantidad como ya lo mencionaba el secretario general que es de cuatrocientos treinta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos cuatro punto dieciséis en los diferentes rubros dentro del gasto del ayuntamiento adelante regidor gracias presidente otra vez este nada más comentar en términos generales este presupuesto que se está aprobando sometiendo a consideración sometiendo este es muy conservador nada más comentar así muy generales creo que sufrimos de lo mismo durante los tres años una falta de un análisis a fondo y con tiempo de lo que pretendíamos ejercer para el siguiente año se dio en los tres años si bien como lo mencionas tuvimos algunas reuniones dos para ser exactos muy muy ejecutivas pues no eso no alcanza para analizar muchísimo que se va a hacer con cuatrocientos treinta millones de pesos más las seguras ampliaciones que va a tener que haber un comparativo el año pasado lo aprobamos de cuatrocientos ochenta y tantos millones de pesos y lo estamos cerrando el día de hoy con seiscientos setenta y ¿alguien que me ayude? no se va a aumentar cincocientos millones de pesos casi un cuarenta por ciento más de lo que con lo que empezamos no es un treinta pero hay que ver por ejemplo ahorita ya sabemos que tenemos etiquetados cerca de ochenta millones de pesos pero no se ven reflejados porque no sabemos si lleguen si no lleguen todas las el presupuesto estatal y federal pues se va aumentando conforme te va llegando el recurso si ustedes se fijan ahorita en el punto barrio vamos a aumentar como quince millones de pesos no sé aproximadamente dieciocho entonces también es conforme te vayan llegando los recursos pues esto va aumentando si sin embargo bueno para allá iba por ejemplo aquí no se contempla o no se refleja no lo que está autorizado ya para obra pública como deuda del municipio que son los cien millones de pesos no se están reflejando en este presupuesto no obviamente a principios de año va a tener que haber ampliaciones obviamente va a haber ampliaciones si llega algún tipo de recursos federal o estatal sin embargo dentro de lo que se aprueba como presupuesto así como que el mínimo o el más conservador va a tener que haber también ampliaciones como la subo en el 2017 de ingresos propios claro aquí nos estamos yendo muy conservadores entonces creo que esto se debe uno a que somos muy conservadores en el sentido de poco realistas porque nos vamos muy por debajo hay una diferencia de cerca de 50 millones de pesos de 2018 con respecto a 2017 por los recortes eso lo tratamos de manejar lo que se está previendo yo estoy seguro y sobre todo creo que el próximo año va a ser bueno si se toman buenas medidas para prevenir algunas cuestiones que se vienen desde la federación y del estado pero insisto volviendo a lo que decía al principio los tres años lo hicimos de la misma manera para mi gusto mal porque hizo falta un análisis más a fondo del presupuesto de lo que pretendíamos y esto se refleja sobre todo si yo le pregunto ahorita a alguno de los regidores en que se va a enfocar el próximo año el presupuesto para distinguirse de 2017 no lo tenemos es prácticamente un machote de 2017 y este fue un machote del 2016 en la parte general no hay ejes de aplicación de ese presupuesto que nos distingan un año con otro es decir este próximo año lo que decía yo el tema de alumbrado público vamos a presupuestar X cantidad para que se note un cambio concreto en alumbrado público o en seguridad pública o en servicios públicos es decir no viene focalizado en ese sentido creo que viene muy general que eso es bueno porque en su momento se van a tener que hacer ajustes y se van a tener que de alguna manera esto que se está presentando ahorita a finales de 2018 va a ser totalmente diferente en esta parte nada más independiente de ampliaciones independiente de participaciones extraordinarias este creo que vamos a acabar muy diferentes eso insisto por según mi punto de vista por falta de un análisis más realista o de más trabajo técnico en la elaboración del presupuesto este creo que que va a estar complicado si nos basáramos únicamente en esto yo sé que que va a estar mejor de lo que se está presentando ahorita no alcanzamos a salir tiene que haber incluso de ingresos propios tiene que haber aumento y si se hace un análisis y se hace un diagnóstico y se aplica lo que se recomiende de lo que es la plantilla laboral creo que se pueden tener muy buenos resultados muy bien muchas gracias regidor adelante regidor si desde luego que el mejor presupuesto tanto en el ejercicio público como en la iniciativa privada sería el que pasando de ser presupuesto se ejerciera de la manera más estricta posible y casi fuera el mismo del presupuesto al ejercido no sin embargo sabemos que vamos a entrar en un año que va a ser complicado que va a ser incierto que depende de muchas situaciones para saber cómo llega el recurso a las arcas municipales sin embargo de entrada sabemos que hay como decía Norberto los 100 millones de pesos del crédito hay que ver cuántos alcanzamos a ejercer porque hay que decirlo el tiempo se nos está viniendo encima y una intención que era y donde contó con el respaldo de las fracciones de entrarle a este programa pues bueno se está se nos está yendo el tiempo y también los otros millones 70 si no recuerdo que el presidente anunció como como programa bueno no como programa sino como proyectos bajados por los diputados federales y aquí estamos hablando entonces de 170 millones de pesos yo como posicionamiento de la fracción invitar a tesorería invitar a todas las áreas a que ejerzcamos un presupuesto austero limitado que eficientemos los recursos que seamos muy cuidadosos en cuanto a la calidad de los servicios públicos pedir también que en el área de asistencia social los programas que son de esta área no se ejerza recursos hasta que estén los programas de operación esto es muy importante creo que en esta administración estos tres años hemos invertido en este tipo de programas sin tener unas reglas muy claras de ejercicio lo que ha propiciado errores y que no se ejerzan los recursos de la manera más transparente y más eficiente entonces como representante de la fracción hacer ese llamado a la eficiencia a la austeridad a eliminar el dispendio en algunas áreas y en tratar por qué no que este presupuesto que hoy estemos aprobando se ajuste lo más posible al ejercicio al final de la administración es cuanto presidente muchas gracias bien le solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2018 por la cantidad de 434 millones 445 mil 904 pesos de conformidad con el dictamen en anexo le solicito al secretario general de electoral el punto siguiente correspondiente a varios número 1 señor presidente es una solicitud por parte de la fracción del partido Movimiento Ciudadano por conducto del ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández presidente municipal y presidente de la comisión de Hacienda y Patrimonio mediante el cual solicita como dictamen de la comisión edilicia de Hacienda y Patrimonio primero se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2017 de 634 millones 556 mil 562 pesos con 23 centavos a 652 millones 767 mil 629 pesos con 19 centavos lo anterior conforme a lo siguiente aportación federal fortalecimiento financiero para la inversión 8 millones aportación federal programa hábitat 2017 500 mil 869 pesos aportación estatal del programa hábitat 2017 2 millones 240 mil 45 pesos aportación estatal fondo de apoyo a migrantes 107 mil 784 punto 95 pesos aportación del organismo aztepa para el pago a la comisión estatal del agua para la construcción del acuaférico 5 millones 5 millones 997 mil 992 punto 55 aportación del organismo público descentralizado aztepa por conducto del pago de energía eléctrica del acueducto 1 millón 278 mil 495 pesos con 46 centavos aportación del organismo público descentralizado aztepa como apoyo para la realización de la posada navideña 2017 para los servidores públicos 79 mil 880 pesos aportación para las fiestas patronales de la delegación de capilla de guadalupe 2017 6 mil pesos lo cual genera un total de 18 millones 211 mil 66 pesos con 96 centavos segundo se autoriza la generación de los siguientes proyectos número uno pavimentación de camino a santa bárbara en el municipio de tepatitrán de morelos jalisco partida 615 recursos 50 mil 434 por la cantidad de 5 millones de pesos segundo construcción del salón cultural en la calle Anastasio Guzmán en el municipio de tepatitrán de morelos jalisco partida 612 recursos 50 mil 434 por la cantidad de 2 millones de pesos tercero rehabilitación de la casa de la cultura única etapa en la casa de la cultura J Jesús González Martín partida 612 recursos 50 mil 434 por la cantidad de 1 millón de pesos número 4 infraestructura programa hábitat 2017 partida 615 recursos 50 mil 401 por la cantidad de 450 mil 893 pesos partida 615 recursos 60 mil 205 por la cantidad de 2 millones 240 mil 45 pesos partida 441 recursos 50 mil 401 por la cantidad de 49 mil 976 pesos y la parte que corresponde a la aportación municipal por la cantidad de 237 mil 217 pesos para el desarrollo social y comunitario partida 441 se ha tomado del proyecto 154 prestaciones contractuales partida 615 recursos 40 mil 100 número 5 apoyo a migrantes partida 441 recursos 50 mil 430 por la cantidad de 107 mil 784 pesos con 95 centavos tercero se autorizan las ampliaciones siguientes número 1 proyecto 168 festividades 2017 de la jefatura de turismo partida 382 recurso 40 mil 100 por la cantidad de 6 mil pesos para la realización de las fiestas patronales de la delegación de capilla de guadalupe en virtud de las aportaciones realizadas número 2 proyecto 70 tesorería la vanguardia de la dirección de tesorería municipal partida 415 recurso 40 mil 100 por la cantidad de 5 millones 997 mil 992 pesos con 55 centavos para el pago de la comisión estatal del agua por concepto de construcción de acuaférico número 3 proyecto 189 evento para servidores públicos de la oficialía mayor administrativa partida 382 recurso 40 mil 100 por la cantidad de 79 mil 880 para la compra de frazadas despensas y regalos para otorgarse en la posada navideña 2017 para los servidores públicos punto número 4 proyecto 19 mantenimiento de alumbrado público partida 311 recurso 40 mil 100 por la cantidad de 1 millón 278 mil 495 pesos con 46 centavos para el pago de energía eléctrica del acueducto en virtud de la aportación realizada por el organismo Aztepa es cuanto señor presidente bien esto lo vimos dentro de la comisión de hacienda y patrimonio aquí vienen especificados los diferentes proyectos queremos iniciar con uno de los proyectos que es lo de la casa de la cultura el cual le pido a la regidora Alejandra si nos apoya tantito con el proyecto de que se hará en la casa de la cultura de Tepatitlán muchas gracias regidora gracias señor presidente con su permiso bueno recordarles a todos que en este mismo ayuntamiento nosotros aprobamos el reglamento de inclusión de acuerdo a ese reglamento la casa de la cultura pues está fuera de norma todos conocemos la escalera de la casa de la cultura es inadecuada para los adultos mayores inadecuada para las mamás que van con su carriola y no pueden subir a los salones inadecuada para las personas que tienen problemas de rodillas para personas que tienen alguna discapacidad yo si quiero reconocer señor presidente la labor que realizó la dirección de arte y cultura en la gestión de este presupuesto para poderlo hacer en la casa de la cultura pero también reconocer el trabajo de la licenciada Guadalupe Reynoso porque realmente ella tuvo que estar llevando este proyecto y llevar las adecuaciones que nos sostuvieron marcando en la ciudad de México para poder otorgar este 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 recurso también decirles que bueno los baños de la casa de la cultura necesitan mantenimiento están en unas condiciones deplorables entonces este recurso también será para eso y además pues un lineamiento que nos dieron de allá es hacerle algunas adecuaciones al escenario entonces en eso en esos tres este en niveles se aplicará ese recurso muchas gracias regidora decir que una de las aportaciones federales para el fortalecimiento para la inversión de los 8 millones 5 millones serán para Santa Bárbara en concreto hidráulico el millón que ya mencionó la maestra Alejandra de Cultura y dos millones para un salud cultural que también ya se mencionó y lo de hábitat el cual salimos aprobados el día de el lunes nos notificaron que el municipio había salido beneficiado entonces por eso también se va a hacer para una calle y ahí está la aportación no la redujeron al municipio el cual nos benefició mucho porque no será mucha la aportación que era el municipio sino más el estado y la federación y en eso será aplicado tal y cual como se presentan en los diferentes puntos este la aportación también para de Aztepa para sus empleados para la posada para la delegación de Capilla de Guadalupe sus festividades y los ingresos para el proyecto de la segunda etapa del acuaférico bien les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2017 de 634.556.562.23 pesos a 652.767.629.19 pesos de conformidad a la tabla del dictamen respectivo así mismo se autoriza los demás puntos del mismo bien no habiendo más puntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 11 horas con 52 minutos del día 20 de diciembre del año 2017 recordándoles a todos los integrantes de este honorable cuerpo de edilicio que la siguiente sesión con carácter de ordinaria tendrá verificación el día 3 de enero del año 2018 en el mismo recinto de esta ciudad les deseo una excelente navidad a todos ustedes que la pasen muy bien en compañía de todas sus familias muchas gracias necesito por favor si no se retiran para de una vez pasarles a